Para algunas personas, ser como el agua es una metáfora integradora con la naturaleza. Para otros, el agua representa la sustancia primordial de donde nacen todas las formas. Existen infinitas metáforas con la pureza y auténtica sabiduría. Otras miradas lo identifican como elemento de creación y mantenimiento de la vida. Para muchos, es el origen de la vida. Hoy viajo a Boñar, un maravilloso lugar al que el agua da mucho valor. Y allí nos esperan para contárnoslo. Comenzaremos nuestro viaje conociendo a Lourdes Cuesta, la técnico de turismo del municipio de Boñar. Lourdes ha querido que conociésemos Boñar viviéndolo. Y para ello, ha tratado de impresionarnos a nivel visual. Y vaya si lo ha conseguido. Bueno, Lourdes, pues me quedé con algo que dijiste antes cuando estábamos aquí así preparando para la charla y tal. Que cuando vienes aquí, te das cuenta de lo pequeñitos que somos. Sí, la verdad es que sí. O sea, porque ahora mismo, ¿dónde estamos? Ahora mismo nos encontramos en el municipio de Boñar, vamos a empezar por ahí, y en el pantano de Begamián, o pantano del Porno. También se llama Juan Benet por la persona que sirvió o ayudó a construir. Pero concretamente, ahora estamos cerca de la cota del Campillo, que era uno de los pueblos que se encuentra ahora mismo bajo el pantano. Bueno, hemos venido a buscar un sitio que tenga agua, porque, a ver si lo digo bien, Boñar, hay algunas cosas que le hacen especial, como la piedra de Boñar, el maragato de la torre, y en la plaza del Negrión, y aquí es por donde más corre el agua, como, cuéntame un poco, ¿por qué tiene tanta importancia el agua? Dicen, yo soy de Boñar, yo soy de la vía más guapa, yo soy de Boñar, yo soy de donde más corre el agua. Donde más corre el agua, ajá. Tiene tanta importancia porque nuestros 18 núcleos de población, junto con los 19, sería la vía de Boñar, pues tenemos manantiales por todos. ¿Qué me diría alguno de Boñar, si le pregunto por Lourdes? Pues, que es la técnico de turismo, que está ahora mismo luchando por el turismo sostenible del municipio, y por lo que me dicen ellos, pues que estoy currando. Que eres maja, ¿no? Y que te lo estás curando. Y que me lo estoy currando muchísimo, que llevo aquí tres años a Picopala, a Picopala, desde el ayuntamiento, pues para que la gente venga a Boñar, para que lo conozcan, y para que sobre todo disfruten, y vean que es un lugar, no solamente para venir de vacaciones, sino incluso para vivir. Para vivir. ¿Y qué crees que le falta a la gente de ciudades, pues yo qué sé, como León, que está aquí al lado, o ciudades relativamente cercanas, para venir? Que no conocen todavía y que dices, joder, si supieran esto, o si vieran esto, o si comieran o hicieran esto, se engancharían. Yo creo que desde el punto de vista es porque hemos estado bastantes años sin vender nuestro propio municipio. Ahora, gracias a las redes sociales, gracias a la página web que tenemos, lo que llamo yo el marketing digital, la verdad es que estamos llegando incluso a Europa. Nuestra página, nos lo conocen a nivel europeo, nos visitan más de 25 países, europeo e internacional, estoy hablando. Entonces, yo creo que es querernos y vendernos nosotros mismos. Yo siempre digo una frase, los mejores embajadores de tu municipio eres tú mismo, porque tú ahora mismo estás viniendo a boñar y vas a volver a tu casa y vas a decir, oye, pues mira, estuve en una cuesta que me costó muchísimo, pero las vistas son espectaculares. Estuve en un municipio que la gente me trató muy bien, que comí muy bien, que vi un alledo, lo que sea, pero tú lo vives, y cuando tú lo vives, tú lo transmites. O sea, porque de León realmente es un sitio que puedes venir a tomarte un vino el domingo, si quieres. Sí, efectivamente. O a comer en alguno de los restaurantes que hay por aquí, pero vosotros buscáis a lo mejor más, pues que la gente venga y se quede, me decías antes, a vivir. Incluso a vivir, estamos a 30 minutos de León, hay mucha gente que trabaja en León y que vive aquí. Sabes que, bueno, a mí cuando me preguntan, porque es la tercera vez que vengo, viene creo que en Navidades, y me marché con esa sensación. No sé si a lo mejor fui, es que di justo con la gente, pero me tratasteis con mucho cariño. Es que somos así, somos un municipio que abrimos a todo el mundo a las puertas, o sea, no somos una localidad, un municipio en el que somos ariscos, tratamos a todo el mundo. Es más, vamos por la calle y todo el mundo nos decimos hola, hasta luego, buenos días. O sea, es algo normal, que es nuestra forma de ser. Eso que me dices del turismo sostenible, ¿cómo lo enfocas? Es decir, el turismo ya lo hay, ¿de qué manera es sostenible? Pues es sostenible... ¿O qué estrategias estáis haciendo para que sea sostenible? No masificar. O sea, nosotros no queremos que las rutas, que por ejemplo, tú ahora has venido y no te has encontrado a nadie. Pues queremos que la gente venga y se encuentre lo mismo. A ver, te puedes encontrar una, dos, tres personas, pero no que vayas a hacer una ruta y se sientas un agopio como que estás en la Gran Vía de Madrid. Eso se llama, para mí eso es sostenible. Que la gente valore el entorno, que vea un paisaje y diga qué bonito es y no tire basura. Fijaste abajo, tuvimos un punto de basuraleza, es una opción en la que se hace recogida de basura. Entonces, por eso queremos un turismo de calidad, un turismo de que la gente valore el entorno. Y no queremos grandes masificaciones. Eso sobre todo, no trabajamos por eso para nada. O sea, lo tenemos muy claro desde el consistorio. Hoy, por ejemplo, tuve una pareja en la oficina de turismo que me decía, no quiero rutas con mucha gente, quiero estar solo. Y claro, fue lo que le dije, pues estás en el lugar adecuado. Quédate en el municipio de Boñar, haz las rutas que tenemos, les explicamos las doce rutas de senderismo que tenemos, más una que vamos a inaugurar dentro de poquito, y también todas las que hay dentro de la comarca del Alto Porno. ¿Qué variedad hay de rutas? ¿Son todas rutas de montaña, de diferentes dificultades? En el municipio de Boñar tenemos rutas de dificultad fácil y media. Y ya si va subiendo, el nivel de dificultad pues un poco va aumentando, sobre todo en la zona de Puebla de Lí. Sabes que a mí me gusta mucho enfocarme también en el tema del emprendimiento. Y me comentasteis en la anterior ocasión que, bueno, que había un proyecto, que no sé si desde la escuela o un profesor o varios profesores o algo así con los niños, que entiendo que es como un emprendimiento para crear una ruta o... Sí, el año pasado se inauguró una ruta que justamente tenemos detrás... ¡Ah! ¡Qué mal conciencia! ...que se llama el eco de la montaña. Se divide en dos partes, una que es una ruta de senderismo como tal, que va desde Rucayo, que está a mano a mi derecha, y Autrero, que son las casas que te dije anteriormente a mi izquierda. Y la otra parte de la ruta va en coche y estaría justamente por donde pasamos las compuertas del pantano. Pues ahí está un punto, que hay un hito, y seguirías hasta el mirador de Lodares. Se basa en dos libros de Juli de Amazares, distintas formas de mirar el agua sería uno, y el otro sería Retrato de Bañista, que están relacionados con el agua, con este pantano. Entonces veo que tiene muchísima importancia el agua aquí, ¿no? Sí, tiene mucha. Es metafórico lo de distintas formas de mirar el agua. ¿De qué trata? Trata, son relatos de diferentes personas que han tenido que vivir, según su visión, el tener que dejar esto, su valle, su vida y su futuro, y tenerse que ir y buscar su futuro en otro lugar que no era este. Y habla un poco sobre... Cada uno lo ve de una manera. Y todas son válidas. Sí, y todas son válidas. Hay figuras a lo largo de todo el recorrido, en el que ponemos unas figuras hechas en acero corte, con un QR, y puedes escuchar fragmentos del libro. En la otra ruta, Retrato de Bañista, es totalmente diferente. La voz la pone el autor y habla de la visión que tuvo Julio de Mazares, porque él nació aquí, nació en Vegamián, de qué sintió cuando volvió, ya después de muchos años, porque él nació aquí, se marchó con tres años. Él no recordaba nada. Entonces él volvió y en 1973, cuando el agua bajó del pantano, vino a ver lo que quedaba de su pueblo. Y es su visión de exactamente eso. El agua es muy importante para bañar, y tú me hablaste de que alguien en concreto va a profundizar más en esta parte. Sí. Entonces, fuera del tema del agua, cuéntame un poco más de gastronomía, de qué otras cosas podemos ver por aquí. Yo sé que aquí se come muy bien. Aquí se come muy bien. Se come genial. Sobre todo es carne de caza. Son especialistas en toda esta zona, sobre todo en la zona de Valdehuesa. Después ya, si nos bajamos a la zona de Boñar, es muy típico, por ejemplo, los Nicanores. Eso es un dulce, ¿no? Es un dulce. Y los chuchos, los chuchines. Los chuchines, pues estamos hablando que son totalmente diferentes. Los dos son hojaldres. Los Nicanores no llevan nada más que el azúcar glas. Y los chuchos llevan láminas de almendra, azúcar glas, cabello de ángel y lo que es el hojaldre como tal. A ti cuando te llegan a la oficina, eres como un poco psicólogo, en el sentido que tienes que analizar a la persona realmente lo que quiere. Porque hay muchos que solamente quieren venir y visitar turismo cultural, ver iglesias, ver los orrios, el Puente Viejo, el Maragato, el Negrillón. Y después hay otros que quieren hacer rutas de senderismo. Rutas de senderismo, como te he dicho, tenemos varios niveles. Después hay cuatro rutas temáticas. Una sería la ruta del agua, que ya te la demostraremos. Otra sería la ruta de las ermitas, que es la más cultural que tenemos. La ruta de las Janas, que es una ruta que está hecha por los niños del cole de Oñar, por el colegio Valles. Decidieron los padres, los abuelos y los profesores, incluso los niños, pues hacer una ruta sobre la mitología leonesa. Y están hechos por ellos. Pero tú, por ejemplo, si quieres que alguien se quede prendido, que entiendo que a lo mejor hay algún turista que viene y te dice quiero ver esto, y tú le guías. Pero si tú quieres impactar... Yo sí quiero impactar, una de las cosas que hago, para que se hagan idea de lo que es boñar, y si quieren ver vistas, es traerles aquí. Aquí, a nuestro gistro, gracias. Más que nada porque es una forma de venir, ver un poco, una panorámica sin coger altura. Casi nos lo cuentas todo desde aquí, ¿no? Sí, porque es una panorámica de... Te haces una idea de lo que es las montañas. Estamos en la montaña oriental. Si quieres, claro, si te has dado cuenta, menos subir aquí arriba, que nos hemos elevado un poco más del mirador, ahí abajo no cuesta nada subir. Lo pueden hacer niños, lo pueden hacer familias. Si quieren ver algo más impactante, como puede ser coger un poco de altura, otra de las cosas que les digo, que ya son senderistas y que tienen experiencia, es subir a Peña San Pedro. Es aquella peña de ahí. Que las considero una de las mejores vistas del pantano. Ahora mismo. Y una de las características que tienen es que en la Peña San Pedro, en la parte de abajo, en la ladera, ahí se ve súper bien la berrea. La berrea, cuando eres, que suele ser a finales de septiembre, o depende cuando vengan las primeras lluvias. Pues si te pones en esa zona de ahí, en esa que te estoy señalando, o en uno de los miradores, una de las mejores atractivas... Un concierto, ¿no? Es también una carretera de motera, ¿no? Sí, también. Además, si no me equivoco, ¿hay una ruta ya establecida o qué? Sí, hay una ruta que se hizo desde el grupo de la local. No sé si solo para las motos, pero... Es para motos y para coches. Tenemos, justamente en el migrador del Bergamien, tenemos un punto. Bueno, el lugar es espectacular, pero tendremos que volver, ¿no? Ah, pero que no hay taxi ni algo. Hombre, si quieres hacer un b-back, no estamos preparados, pero podemos hacerlo, ¿eh? Podemos hacerlo. La verdad es que el atardecer son preciosos. Una de las cosas más bonitas de Buñar son los atardeceres. Yo me voy a quedar aquí, si te parece bien. Te propongo que nos quedemos a ver la apuesta de eso. Vale, sin problema. Pero antes quiero que me cuentes cómo vamos a hacer mañana. ¿Qué nos vas a enseñar mañana? Pues mañana lo que vamos a hacer, lo primero va a ser presentarte a Lorenzo, que es la persona que más ha investigado sobre el agua de Buñar. Vas a tener el gusto de escucharlo porque la verdad es que lo hace súper bien. También vamos por la tarde a hacer otra de las cosas, que es súper divertido. Y si no, te puedes ir de Buñar tu tercera vez sin hacer rafting. Ah, muy bien. O sea, vamos a jugar, ¿no? Sí, vamos a hacer un poco de rápido. Vamos a mirar la apuesta de sol. Venga. Todos en Buñar coinciden en que Lorenzo Calvo es la persona idónea para contarnos historias sobre el agua. Un maestro jubilado afincado en sus orígenes, como él dice, nos guiará por los puntos más importantes relacionados con el agua dentro de Buñar. Comenzaremos por el Puente Viejo y en un entorno muy cercano porque Buñar se conoce caminando. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Habéis pagado. ¿Pagad? ¿Cómo pagas ributo por pasar este puente? Pues yo no traigo dinero, no sabía nada. Durante casi cinco siglos se estuvo cobrando el peaje que se llamaba Pontazgo por cruzar el puente con los carros, el ganado y demás. Pero bueno, hoy ya no es así. Fran, te presento a Lorenzo Calvo. Encantado. Mucho gusto. Es la persona que más sabe del municipio de Buñar sobre el tema del agua. Ayer estuvimos tomando un café y estuvimos intentando organizar un poco qué es lo que veríamos y hubo un momento que le pregunté ¿hay alguien que nos puede acompañar en el tema del agua? Y todos se miraron y dijeron Lorenzo. Así que me gustaría que nos cuentes quién es Lorenzo y qué es lo que vamos a hacer. Pues simplemente un maestro jubilado que ha tenido la suerte de venir a afincarse en sus orígenes por parte de madre. Y bueno, dada la afición al mundo del agua, pues aquí no he encontrado mejor sitio que para explayarme y seguir conociendo y profundizando sobre todo lo relativo al agua. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por algo que está aquí muy próximo que es las caldas. El origen, por así decir, también de Buñar. ¿Nos llevas? Sí, vamos allá. ¿Quién nos va a enseñar esto? ¿Qué es? Un edificio que pertenece a los Agustinos y dentro de él hay una sala de baos donde se venían a tomar los baos y por otro lado está una piedra con la inscripción de época romana que es el primer testimonio que hay de Buñar escrito y en el que pues certifica que los romanos ya utilizaban el agua de las caldas antes que ser hotel balneario. Ahí está a ver si tenemos un poco más de luz o así y ahí hace referencia a que un liberto hace un voto pues vamos a suponer que fuera en agradecimiento de algún éxito que pudieron tener curativo con las aguas o así. Entonces este sería el primer testimonio escrito de Buñar y por eso el que lo conozcan como la piedra fundacional. Aquí al lado hay otra habitación pequeña que yo en un principio cuando la vi pues pensé que era un sitio donde se podía uno meter a bañar o a meter los pies en agua hasta que pues el año pasado una persona que ahora vivía en Barcelona pero se crió en esta zona dice no, no, que va eso no era para los baños eso era para ir a tomar los baos. Aquí esto es súper bonito. Cuando mi madre venía aquí en verano en los últimos años de su vida solíamos ir a la otra calda y allí se sentaba se metía los pies en la piscinita que hay allí una especie de estanque y le sentaba de maravilla a los pies y yo pues con esa idea de traer a mi madre aquí vi esto y digo pues esto es padre a meterse también aquí que como ves se ve burbujear se puede ver el movimiento que es un burbujeo lo mismo que ha debido disminuir la temperatura de las aguas desde hace 100 años yo creo que también ha disminuido la cantidad de gas que sale porque a este lo llamaban el hervidero hombre y que estaba borboteando en gran cantidad claro los gases salen hacia afuera y entonces lo que me comentó esa señora que ahora vive en Cataluña y otra que vive aquí que no que esto era para venir a tomar a hacer esta operación tomar los baus entonces se ponían aquí y en los vapores pues servían pues para curar pulmones bronques sí o sea ahora me siento privilegio o sea me encanta que me traigas al balneario porque ya pasé por aquí algunas veces y me genera curiosidad ¿qué me has enseñado? pues es el edificio donde primero recordar al arquitecto que es un arquitecto de renombre que viene a construir el balneario es el mismo del palacio de cristal de Madrid y aquí es donde empieza el hotel balneario o sea cumplía las dos funciones las aguas y se utilizaban aquí aquí en principios del siglo XX 1912 como eso pues ya había luz eléctrica en las habitaciones es decir que gracias a los recursos del propio pueblo y ahí había una central eléctrica una mini central pues ya las habitaciones gozaban de luz eléctrica en su construcción se construyó como un hotel balneario para aprovechamiento de las aguas termales luego a lo largo del siglo XX pues ha tenido distintos usos con la guerra civil ya había dejado de funcionar y se instaura aquí el cuartel del demando durante la guerra civil para pasar posteriormente a un sanatorio antituberculoso no sé si las autoridades estaban planteándose el construir en León un sanatorio antituberculoso y al existir el edificio optaron entre León y demás optaron por poner aquí ese hospital antituberculoso yo lo que conozco es en gran parte a la gente mayor del pueblo yo me baso en los comentarios que me hace la gente y pues el matrimonio que venía ahí a tomar los vaos gente que incluso ha estado aquí albergada en época de verano entonces se conservan bastantes fotografías antiguas de las galerías de arriba con la gente pues eso estará tomando el sol algunas fotografías de cada habitación o las habitaciones más específicas de tomar vaos o inhalaciones y son todo pues eso documentos que puedes ir encontrando en alguna publicación antigua y luego sobre todo lo que gente mayor pues te puede ir contando de en concreto de aquí o de otros lugares relacionados con el agua esta es la fuente conocida como Calda 2 la Calda 1 estaría más allá y es un lugar que bueno pues yo creo que no pasa una hora sin que haya gente que venga a recoger agua un agua muy buena y tanto gente del propio pueblo como de pueblos de alrededor aquí es donde por más buena que sea el agua que sale del grifo que apenas tiene ningún sabor pero la gente viene a coger agua a coger agua y unos vienen con una garrafa de dos litros y otros pues si es para llevar a León o fuera pues claro vienen con cinco o seis o siete garrafas de ahí por ahí la voy a probar si no y además es eso en este tiempo y a esta hora pues hombre no te da sensación de caliente si vienes en invierno verás todo esto humeando esa piscina igual con lo cual de ahí brota también agua cuando se acondiciona este lugar pues producieron aquí esta placa y aquí nos dice las características del agua agua bicarbonatada clorurada calcomagnésica mista oligomineral y termal agua caliente es decir un agua pues muy rica pero como has podido comprobar sin ningún tipo de sabor es decir un agua excelente vale esto es la fuente ferruginosa fuente de la salud es como se la conoce características ferruginosa es una fuente que también se ha utilizado mucho todavía hay gente que viene por agua por las propiedades curativas para el riñón y el hígado pues todavía hay gente que viene por ella aquí y esta tiene sabor un poco más fuerte que si no esta tiene sabor a hierro cuando hicimos la cata de agua me sorprendió que hubo dos personas que dijeron que sabía a sangre bueno si si hubo dos personas que me llamó la atención o sea que además con un espacio de tiempo que no se había oído una otra ni nada pues esta parece que me sabe a sangre vale y de aquí a donde nos vas a llevar pues de aquí podríamos ir al puente que hay frente al ayuntamiento que también algunos lo conocen como el pontón el pontón y que está sobre el arroyo del arvejal que cruza todo el pueblo ese arroyo y aparte del pontón nos queda que ver sé que hay un montón de piezas sí bueno alguna por supuesto que hay que ir a la fuente de la plaza del negrillón lo que se conoce como caño porque luego hay otro que se conoce como el cañín vale entonces el caño es el de la plaza del pueblo de la plaza del negrillón vale yo lo voy a probar ah pues bien no es excesivamente el sabor sí deja sabor a hierro pero no es muy fuerte hay otras que parece que estás chupando un tornillo oxidado y bien oxidado esta no esta es y esa la encontrarás mucho más fresca que la de las caldas por supuesto pues tiene un sabor que me recuerda a mi aldea porque también hay una fuente de estas de hierro tiene un sabor más fuerte que aquel o sea es en la cata es totalmente diferenciable pero está rica también no sé si a lo mejor porque hace mucho calor y me apetecía beber y evidentemente la temperatura la hace muy sabrosa ahora mismo aunque tiene un sabor fuerte sí ahora como hemos estado hablando de que te han dicho a sangre a hierro no sabía decírtelo simplemente que tiene un sabor fuerte y claro a nivel visual como está oxidado pues puedo pensar que sabe a metal no puedo irme de boñar sin descubrir los secretos de su piedra sin dar un paseo por la plaza del negrillón y desde luego sin charlar con Antonio Sierra un apasionado de las motos de trial que se vuelca en convertir a boñar en un referente turístico de la montaña leonesa ¿qué? ¿cómo os ponéis a la sombra? es que no se puede estar en otro sitio mira el concejal hoy hace calor ¿eh? sí, sí hoy un día estupendo ¿qué tal? encantado mucho gusto ¿qué? bueno, nada ¿cómo habéis visto boñar? bueno, a mí me encanta ya sabes que estuve aquí en navidades también y me enamoraré un poco de todo esto que todavía estoy conociendo tenéis mucho que enseñar bueno, pues sí lo primero si queréis que os presentemos ahí las famosas piedras de boñar pues vamos para allá y hablamos un poco de ese monumento que ha gustado que es una zona fotográfica que viene todo turista y ahora ya es el punto de enfoque del municipio de boñar perfecto bueno, Lorenzo muchísimas gracias Lorenzo, muchas gracias venga, nos vemos en todos los municipios se afianzaba el nombre del municipio pues con unas letras pues en plan artísticas y tal entonces en boñar nos dimos cuenta que la piedra de boñar pues era conocida en la catedral en San Marcos por toda España se ha hecho muchos monumentos y se nos ocurrió la idea de hacer unas letras con la piedra de boñar y ha tenido un éxito porque es un detalle que ha quedado en la plaza auténtico incluso se dio el caso que había un pequeño problema como para hacerlas y tal y dijo las ponemos de bronce las ponemos de tal y si no se ponían de esta piedra no se ponían porque los vecinos no iban a permitir que se pusiera algo que no fuera auténtico del municipio que tuviera un simbolismo muy fuerte en la plaza porque la plaza ya con el negrillón el maragato ya tenía unos simbolismos muy claros como es la jota de boñar dos cosas tiene boñar que no las tiene león el maragato en la torre y en la plaza del negrillón y en este caso el tercer elemento era las piedras de boñar y entonces se cambió un poco lo que es esa jota ahora se dice tres cosas tiene boñar su nombre labrado en piedra el maragato en la torre y la plaza del negrillón oye la catedral de león sí, sí está hecha de aquí se sacó aquí toda la piedra de este municipio es una piedra blanda que es fácil de moldear y tal me hablabas antes también de un proyecto que estáis trabajando que no sé si está desarrollado todo pero que me parece súper interesante como motero y es que estáis o creando o habéis iniciado bueno, aquí en boñar pues lo que se ha querido siempre es promover los deportes de alta montaña existe el esquí existe el parapente incluso si te tiras de una montaña correr por montaña bicicleta de montaña y entonces existía pues el mundo del motor del trial en este caso las motos de enduro que bueno pues llegadas ciertas fechas en verano pues no era bueno que anduvieran por los montes y tal y entonces había un club que se llama Trial León pues que tuvo la iniciativa de solicitar al ayuntamiento un pequeño terreno del municipio que no fuera pues pegado ni a un monte ni a un sitio peligroso para poder dedicar en los meses de verano a poder mantener la actividad de las motos de trial y poder entrenar y practicar con chavales pues que están corriendo los campeonatos de Castilla y León y puedan venir un fin de semana pues se quedan en el camping comen por boñar cogen gasolina en el municipio y pudieran entrenar esos meses en un sitio autorizado para poder usar la moto sobre todo sobre todo en las fechas un poco de riesgos de incendio tú eres trialero también si yo soy también trialero se nota al hablar del mundo del motor bueno la verdad es que diciéndolo un poco todo yo gracias a la moto de trial conozco todo el municipio de boñar de una manera que yo creo que si no es por la moto de trial nunca lo hubiera conocido porque hombre no quiere decir que a todos los sitios no se puede ir andando pero a veces como no tienes el tiempo o entras para un sitio das la vuelta vuelves y ha sido una manera de descubrir este municipio en todos los rincones pero increíbles o sea de decir que esto existe aquí esto está aquí este halledo está aquí metido en este que hay aquí un rinconín y gracias a la motina pues lo hemos podido conocer y disfrutar de nuestro municipio y ahora toca mojarse vamos a permitir que ese niño que todos llevamos dentro salga a jugar el río Porma se da en esta ocasión nuestro patio de recreo y Álvaro nos facilitará una de las experiencias que desde su empresa de turismo activo Porma Aventura ofrece en boñar he conseguido que me acompañen algunas de las personas que hacen que boñar crezca gracias Lorena Andrés Lourdes y gracias también a Cristian por tu buen rollo fijaros como aparecen esas risas nerviosas que se nos escapan cuando el miedo a lo desconocido nos agita hacer esto entiendo que hay diferentes grados gente que viene con miedo gente que viene con mucha irresponsabilidad y quizá este tipo de gente es más difícil de gestionar vale bueno en principio los ríos se clasifican en cinco niveles el río Porma es nivel 1 nivel 2 2 y medio y depende puede llegar a un nivel 3 y ahí ya queda en parte de las personas de los clientes que quieran quieren algo cañero algo tranqui algo muy tranquilo todo depende del grupo a ver las despedidas solteras son un desastre todo el río entonces todo depende en función empieza la aventura mi nombre es Cristian voy a hacer tu guía de rastin de parte de la empresa Porma Aventura adelante 1 2 1 2 va a ir por delante ¿por qué motivo? pues el rembo no se nos va a escapar acá la hoja tiene una inercia busca la cara de nuestros compañeros no sé por qué motivo pero siempre termina vuestra cara si tienen algún pensamiento que vamos a pasar por olas de 3 metros por rápidos enormes no, no, no acá todo es controlado el 99% ese 1% del que vayan al agua es de sus compañeros que nos empuje 2 1 2 stop muy bien como no te has agarrado no, ya no te agarraste ya no vale 1, 2, 3 acá bien un aplauso para mi compañero vamos muy bien ¿me puedes ayudar a cerrar el neopreno? que es claro hombre sí porque dejaste la cremallera abajo y estás intentando abrochar el velcro del cuello ah, vale, vale ahí va venga oye, ¿cómo es esto de trabajar con la gente que viene a divertirse aquí? pues esto es lo mejor que puede tener un trabajador que se divierta y disfrute de su trabajo ¿cuánto hace que estás aquí en Boñar? llevamos desde el 2009 13 años ya ¿te estás cumpliendo tus sueños? es decir, es que realmente creo que esto es pasional, ¿no? claro, sí, efectivamente sí, sí pasé de un mundo completamente llano en una capital construcción trabajo a venirme a mi pasión sois una familia de emprendedores con lo que pude ver ahí, ¿no? exacto con filhos, con críos y todo exacto ¿y cuántos años tienen los niños? los niños pues tienen van a cumplir 11 años y 9 ah, bueno, ya también juegan, ¿eh? sí, ya juegan en el agua sí, ya montan en piragüina y tal a nivel de iniciación, pero sí bueno, ¿cuál es el servicio estrella de forma aventurada? el servicio estrella, pues es el rafting que es la actividad que vais a realizar hoy esto es la máxima expresión, diversión y el deporte más demandado yo creo, no lo sé estoy conociendo Boñar además, envuelto en el torno de agua creo que es un gran atractivo turístico, ¿no? es un potencial o sea, hay peña que viene solo a hacer el rafting y luego se enreda con los vinos y con lo que sea pero es un reclamo importante, ¿no? es un reclamo muy importante, sí, sí con toda la aula de calor la gran ventaja que tenemos es que tenemos agua durante los meses de verano gracias al desembalse de los embalses para los regadíos entonces en verano con toda la aula de calor la gente viene a tope, disfruta y se enreda luego, como bien dices me gustó mucho como lo planteabas con el rafting aquí porque sí que tengo escuchado a veces que hay como esta historia de deportes de riesgo sin embargo, desde mi indonancia creo que cumpliendo estas normas el deporte de riesgo se convierte en aventura y disfrute y somos respetuosos, ¿no? efectivamente siempre hay que poner una serie de parámetros concienciar a la gente y a partir de ahí pues ha sido más seguro y más llevadero no estamos exentos de riesgo en el deporte de aventura pero dentro de unos parámetros pues es una actividad lúdica entretenida, segura y muy divertida es una actividad que se puede yo por ejemplo quiero venir con mi mujer y con mi hijo ¿se puede hacer en conjunto? ¿en conjunto? bueno, a partir de una edad me imagino efectivamente, mira en el río Porma que es lo que vais a hacer hoy es a partir de 14 años es un río de la cordillera cantábrica te lo pregunto porque voy a venir perfecto eso me parece genial ¿cuánto...? tengo uno de... va a hacer 15 ahora va a hacer 15 años que le podemos meter aquí a la traya sí, sí, sí tenemos el río Esla que le tenemos a unos 30 kilómetros aquí en el valle de al lado que es un río más sencillito más noble y le hacemos con familias a partir de 6 anitos los niños todas las familias para allá que van y a partir de 14 antes escuchaba que me hizo mucha gracia que viene gente a hacer despedida soltero sí, claro o sea, viene gente a pasárselo pipa vienen a pasárselo pipa vienen algunos a veces castigados hay que meterse al agua rápido en cuanto tocan el agua ya, sabéis ya espabilan bueno, estás trabajando ahora con un equipo de gente que el año pasado no tenías efectivamente, sí nos enteramos a través de unos contactos que estaban colocando a guías de Ucrania por toda Europa claro, con todo el conflicto que tienen allí pero este año no tienen trabajo entonces, como nosotros como siempre estamos falto de guías la verdad es que es un deporte que hay mucha demanda de guías porque no los hay hay muy poquitos aquí entonces, bueno al enterarnos de esto nos pusimos en contacto y bueno, pues no solo trajimos un guía sino que trajimos a la familia entera fue algo muy bonito muy especial porque, claro es una familia que tenían allí un negocio como el nuestro ellos habían sido guías de rafting y allí tenían una empresa que se dedicaban a hacer cursos de kayak padel surf mucho padel surf y claro pues nada ayer grabamos desde un alto y creo que erais vosotros efectivamente subí yo con él estabais allí arriba vosotros grabándonos y subí yo con seis clientes que ya nos vieron hace poquito allí en el pantano con mis hijos que subí con las tablas de ellos y nos han visto ya por las redes sociales que publicamos alguna foto y, claro la gente le está llamando la atención joder, genial porque además de la labor social que te permite hacer esta oportunidad tú vas súper seguro que hay gente tan experta muy preparada muy experta y nada gente muy trabajadora respetuosa y genial muy bien genial yo, yo, mira ya lo dije antes yo me he confiado absoluto y yo cuando confío bueno, tío estoy emocionado un segundo ahora aquí ahora ya estoy deseando caerme en serio estoy peinado una buena oportunidad uno, dos uno, dos vamos arriba equipo izquierda atrás izquierda atrás derecha adelante izquierda atrás derecha adelante ahí cuidado remando adelante uno, dos uno, dos uno, dos y hija ahí cuidado ¡Cuidado! Increíble osea super divertido además de un guía encantador como Cristian, super seguro y y es que lo diriges todo como super buen rollo te quiero felicitar y al equipo y a mi equipo de compañeros y compañeras no es solo guiar la parte técnica y la seguridad sino el buen rollo con el que lo llevas que creo que es 50-50 me parece así que lo que más me gustó es ver como en muy poquito tramo conseguimos integrar todas las anotaciones, órdenes que tú nos las dabas porque no sé si os fijasteis que ya conducía 1 o 2 al principio nos entorpecíamos pero luego era stop y te agarrabas osea que enseguida se integran y si os fijáis al final trabajamos como equipo está muy guay bueno y el paisaje es increíble trabajo de equipo total ya ves siempre encuentro algo en Boñar que al marchar me hace pensar en mi próximo viaje a estas tierras leonesas y claro es que tiene su encanto paisajes espectaculares por donde perderse caminando disfrutando de sus múltiples rutas de senderismo alcanzando cumbres que nos cambian la perspectiva su pantano y su río te muestran como fluye la vida y además te invitan a jugar disfrutando de sus deportes de aventura como el kayak, el rafting o simplemente bañándote protegido por las altas montañas su historia y sus monumentos te dan la oportunidad de pasear en calma entre las calles disfrutar de una excelente gastronomía o simplemente dejarte envolver por sus gentes que con todo el cariño están dispuestos a que disfrutes de su villa de Negrillón y todo en presencia del agua que es el origen de Boñar